qué tal a todos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy para mirar los cambios de el parche de el día 23 de febrero del 2021 y de una vez les anticipo que esto se está poniendo bastante interesante vale entonces este parche lo han llamado el bastión software y entonces vamos con los cambios primero el evento del guardián gala del 2021 ha llegado a su fin y aquí es donde viene lo interesante este parche está afectando a todo lo que son los marauders listo que es un marauder son unas naves especiales que usan este módulo de bastión el cual les da una resistencia muy grande y les daba ciertos beneficios adicionales hagan de cuenta algo más pequeño algo similar a los módulos ya se dio de los drag notes vale como para que tengan una idea entonces por lo visto ccp no está de acuerdo con el uso que se le está dando actualmente a los marauders y quizás quiere ponerlos un poquito más sin que se vean un poco más porque realmente estas son naves que se suelen utilizar para hacer emisiones level 4 creo que level 5 y poco más realmente nunca sea es muy muy poco común ver un una nave de estas peleando en dulce por ejemplo entonces con estos cambios lo que han hecho es básicamente incrementar el raid of fire de todas las armas largas de los marauders con el bastión modo un 50% esto quiere decir que es un incremento del 100% de dps listo y la duración de este del ciclo de este módulo fue reducida de 60 a 30 segundos yo supongo que con esta reducción lo que quieren es quizás lograr que se hagan flotas y que tengan la posibilidad de llegar a activar el módulo atacar y salir no lo sé yo estoy suponiendo que esto es lo que de pronto quieren lograr ahora los siguientes cambios lo que afecta es básicamente las doctrinas actuales de nulce la mayoría están utilizando cruceros de asalto pesados que son los que utilizan los asalto control y esto yo creo que va encaminado justamente a quitarles poder a ellos y dárselas a los marauders para como no sé intentar cómo cambiar las doctrinas entonces tenemos cambios en los asalto más control la duración es reducida en un 25% esto es bastante estamos hablando que los asalto más control son módulos que se pueden fitear en fragatas de asalto y cruceros de asalto pesados y lo que hace este módulo es que cuando se activa o sea mientras está sin activar funciona similar a un damage control pero cuando se activa sube todas tus resistencias casi que al cien por ciento listo esto es lo que hace que las doctrinas sean tan digamos que especiales porque realmente tienes realmente tienes digamos un poco el módulo bastión o un poco un módulo de asedio que te incrementa mucho tus resistencias pero te puede con la ventaja que te puede seguir moviendo entonces yo creo y además que son muchos más económicos entonces yo creo que eso es lo que están intentando como quitar y acá está las resistencias pasivas del hul han sido reducidas del 30 al 25 por ciento para tecnología 1 y del 40 por ciento al 30 por ciento para tecnología 2 o sea el asalto más de tec 1 o tec 2 listo los cruceros de asalto pesado han le han removido la reducción en el signatur radio o sea la penalidad de signatur radio es por el micro guardrail es decir estas naves usaban su micro y no se veía tan penalizado en el digamos que en el signatur listo ahora está pero esta penalización ha sido removida y las pruebas están las google las estasis web webification pro que no las he visto la primera vez la verdad tengo como 20 planos pero no las he visto usar la primera vez la fuerza del web ha sido incrementada de un 30 a un 40 por ciento su área de efecto ha sido incrementada de un 10 a un 15 por ciento y es esta reducción ha sido reducido esto ha sido reducido de un 3 a un 2 por ciento vamos a ver si con eso es suficiente para que empiecen a ser a ser utilizadas porque no es que es la verdad yo no las he visto si alguno de ustedes lo ha hecho y ha visto de pronto un uso muy bueno de estas probes me encantaría que no lo contara porque este es el momento en el que yo no las he visto a la primera vez en uso en ninguna pelea ahora vamos a mirar los cambios que han hecho para todos los marauders listo entonces hay cambios para todos y hay cambios para sólo ciertas naves vale entonces por ejemplo para los marauders el rango de lock o sea de tarjet está incrementado en un 30 por ciento y su fuerza de los sensores está incrementado en 8 estas fuerzas de sensores para todo el tema de guerra electrónica listo el barbur tiene un 5 por ciento de bono de proyecto de tasa de fuego a los proyectiles se lo cambiaron a un 75 por ciento y a esto sumado al al módulo de bastión pues es ya una exageración el paladín tiene un tiene uno o sea tenía un bono de de cantidad de capacidad al capacitor de un 10 por ciento y se lo cambiaron por un 10 por ciento de reducción en en el capacitor necesario para las torretas de energía largas listo el cronos tenía una capa un un le incrementaron su capacidad de capacitor a 8 mil giga julios y el tiempo de recarga o la tasa de recarga ha sido reducido de 17 minutos a 30 segundos el eris esto ya no es un marauder estos son como se llaman estos interdictos vale este es el de los galentes y no estoy mal entonces les están haciendo nuevamente bonos porque todavía los sabres son los que están dominando en este campo entonces acaban de reducir más la penalidad de la masa por usar plates porque recuerden que este al ser galente tanquean armadura de un 15 un 20 por ciento y la tasa de fuego o la velocidad de disparo fue incrementada de un 5 a un 7.5 por ciento al flight capture le dieron un incremento no del 10 sino del 15 por ciento a la cantidad de bono a la cantidad de bono discúlpenme a la cantidad de escudo que tiene el heretic también tiene un bono de armadura se lo incrementaron de un 10 a un 15 por ciento el monitor estas naves son las que se utilizan por lo general los flip commanders les añadieron una bahía de drogas de boosters y de cargas vale esto debe ser para poder llevar para dar bonos y demás el revelación que esto es un dragnaut en el de los amar específicamente parece que lo están nerviando no sé creo que lo ven como algo bastante roto el power grid fue reducido de 780 mil a 700 mil el poder que se necesitan las extra large beam ha sido reducido en 10 mil y también han reducido la cpu listo en 10 en las estructuras se removió la digamos que la resistencia que tenían las estructuras al target painter vale tú por ejemplo no puede destacar una estructura porque pues básicamente es inmune no le puedes poner sensor dampener no le podrías poner básicamente nada de esto pero ahora si se les puede poner target painter para incrementar más su signato no sé qué quieren lograr muy bien con esto porque pues de por sí ya pues son las estructuras son objetivos enormes no sé si de pronto con este cambio va a entrar mucho más directo el daño y quieran ayudar de pronto un poco a aquel proceso cuando entras en guerra y el quitar una estructura o hacer una estructura pues sea un poco más sencillo y pues esto ya son básicamente fix que han arreglado por ejemplo en el en el evento de de dos versus dos cruceros había como un problema que donde se perdían líneas en algunos lenguajes y y había un error que que evitaba que la gente actualizará como su potico del juego vale entonces estos son los cambios o cambios bastante interesantes definitivamente creo que se están tomando el tema de la supremacía táctica bastante en serio quieren meter a los marauders sí o sí a los combates esta es pues es mi opinión adicional en algún directo que se hizo que hizo ccp mencionaron que quieren agregar que las flotas ahora puedan formar hacer como formaciones vale según lo que quieran lograr para obtener como ciertas ventajas entonces esto pinta que se está poniendo bastante 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 interesante sobre todo porque no creo que esto vaya a afectar mucho al menos de entrada a las peleas grandes por ejemplo peleas capitales y demás pero definitivamente en flotas pequeñas esto va a tener mucha repercusión porque al ser más ágiles o sea al ser que más fluido el combate una mala formación que no beneficie lo suficientemente a tu flota si va a poder literalmente hacer que exploten en ese momento entonces vamos a ver cómo desenvuelven estos estos cambios durante este lo que dura este cuadrante en cuanto salga o se vea ya algo más claro más conciso pues se los haré saber obviamente cuéntenos cuéntenme qué piensan ustedes de estos cambios cómo creen que este cambio en los cruceros pesados va a empezar a modificar las doctrinas de las alianzas que creen que pueda pasar veremos los marauders en pelea no los veremos en pelea creo que los marauders si o si van a subir algo de precio porque ahora se están poniendo bastante interesantes entonces nada chicos este fue el vídeo de hoy un vídeo muy rapidito para que conozcan los cambios del parche no olviden suscribirse dejar su like unirse al disco y estar muy atentos a los sorteos que estamos haciendo les recuerdo que sigue abierto el sorteo de tres skins de vexo de las vexor de partner entonces para que vayan al vídeo se inscriban a su sorteo y tengan la posibilidad de ganar hasta la próxima